La respuesta que otorgó el Parque Zoológico Benito Juárez al Movimiento Ciudadano luego de la venta de especies animales preocupó a este instituto político porque denota múltiples irregularidades. Sigue siendo o se está viendo como una caja chica porque según lo que nos informa y que le agradezco de verdad esa honestidad nosotros pensábamos que iba a dilatar la respuesta y que nos íbamos a meter en un pleito legal grande las ganancias que ha obtenido el Parque Zoológico en este periodo que se informa del 2012 a la fecha son por un millón 544 mil 455 pesos. Él argumenta de manera muy frágil sin ningún fundamento legal que está haciendo este tipo de operaciones para evitar la sobrepoblación, el hacinamiento, la rivalidad y que se tienen que disminuir los excedentes que tiene el Parque Zoológico y los gastos generados por dichos ejemplares y también para evitar las confrontaciones por el territorio que se puede generar entre las especies. Daniel Moncada, dirigente estatal, expresó su sorpresa por el catálogo que exhibe la especie costo y el comprador de los animales y nos encontramos cosas verdaderamente sorprendentes como que un ganso africano en el zoológico de Morelia cuesta 1600 pesos, que un pavo real cuesta 4000 pesos, que un faizán cuesta 800 pesos, que una llama cuesta 8 mil pesos, un avestruz 10 mil, un ciervo rojo como los que le gusta cazar a lucerito está en 7 mil pesos, un león africano, señoras y señores, está en 12 mil pesos. No sé con qué criterio, porque es mucho más barato que ir a una famosa tienda que está en Altozano, porque aquí las mascotas son muy baratas. Se han vendido no sólo un hipopótamo, en la propia información del director, señala que se han vendido dos hipopótamos del Nilo por la módica cantidad de 35 mil pesos. Como siguiente paso, el Movimiento Ciudadano pedirá a la Contraloría Estatal investigue la información proporcionada y posteriormente solicitar legislar a este respecto. Que investigue obviamente esta información, que era el primer paso que teníamos que dar, no se puede denunciar a la Contraloría nomás por meras suposiciones o sospechas, por eso para Movimiento Ciudadano era muy importante tener esta información en la mano y seguramente enviaremos esta información no solamente a la Contraloría del Estado, sino que también le daremos vista a la propia Profepa Semarnat y también a los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso del Estado de Michoacán, para que ellos valoren y determinen cuáles son las responsabilidades y sobre todo me parece que esto nos da pie para que se legisle al respecto. Se estima que las irregularidades datan de más de 12 años. Nos informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.